Vamos a pasar de seis quirófanos a nueve, lo que vamos a remodelar es uno de los que hay actualmente y vamos a hacer tres más. Luego de los paritorios, de dos paritorios que hay en la actualidad, vamos a pasar a cinco y se va a hacer una nueva rea que no existía en el hospital. La necesidad de tener ese espacio para atender a los pacientes de una forma mucho más completa y poder hacer más intervenciones quirúrgicas más complejas.